Hola, hola, Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? ¿Cómo te va? ¿Puedes escucharme? Sí, pero se escucha... ¿No me escuchas? No, no muy bien, hay mucho ruido. ¿Me puedo decirte? Por favor. ¿Qué tal, John? ¿Ahora sí puedes escucharme? Sí, por supuesto, mucho mejor. ¿Cómo te va, Kevin? ¿Dónde estás? Muy bien, gracias. Ahorita estoy aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, justamente preparándome para tomar un vuelo, pero la gran ventaja que yo tengo es que, bueno, yo tengo una Voyager Focus 2, que tiene Noiseflug y Acoustic Fence, lo que me permite crear mi sitio de colaboración por completo, cubrirme y evitar todos estos ruidos, ¿no? Buenísimo. Y aparte con ANC, todos estos ruiditos también que podrían estarme a mí distrayendo o impedirme que te escuche, los va a estar bloqueando. Perfecto, ¿no? Está perfecto. De hecho, fue increíble la diferencia, de verdad. O sea, no escuchaba nada, había mucho ruido de fondo. Son 19 horas de uso continuo, ¿cierto? Exacto, muy bien dicho. 19 horas de uso continuo. Y solo 2 horas de carga para poder tener toda esta duración. Excelente. Muchas gracias, Kevin. Es lo mismo que yo estoy usando, pero cableado. BlackWire 8225. BlackWire 8225, ¿no? Exactamente. Igual con los niveles de Acoustic Fence para poderlo regular. Y, pues, mi P5. Ahorita yo me encontraba, bueno, estoy en una, a punto de atender una reunión, estoy con mi cámara P5 y estoy en nuestro last room. Entonces. Oh, perfecto. Sí. Aquí estamos. Bueno, Kevin, muchas gracias. Excelente viaje. Gracias. Tenemos el contacto. Cuídate. Cuídate.